Bienvenidos de nuevo a un nuevo video, mi nombre es Josh y esto es la LOW CRAZE FAMILY Palabra número 1, ACICALAO, ACICALAO, estar bien ACICALAO significa bien arreglado, bien perfumado, bien peinado, ACICALAO Palabra número 2, AFRENTAO, si se dan cuenta usamos mucho la O a lo último, AU AFRENTAO, significa alguien que come mucho, yo soy bien afrentado, a mi me encanta comer mucho, AFRENTAO Tercera palabra, AJORAO, y vamos de nuevo con la O a lo último, AJORAO, una persona que es rápida y tiene prisa para hacer algo Cuarta palabra, ALGARETE, una persona ALGARETE, una persona que hace las cosas a lo loco, sin pensar hace las cosas a lo loco, ALGARETE, AMOTETAO, una persona que está AMOTETA es una persona cuando se enferma y se acurruca así en la cama, y está AMOTETAO, ASOPAO, simplemente significa sopa, y yo detesto la sopa BOCHINCHE, una persona BOCHINCHERA, una persona calumniosa o que le gusta hacer CHISME La próxima palabra es CHIRINGA, una CHIRINGA aquí en México creo que le dicen PAPOLOTE, creo que si le dicen PAPOLOTE y en Puerto Rico se dice CHIRINGA, en EL MORRO la gente le gusta mucho volar las CHIRINGA, PAPOLOTES UNA CHINA, y no estoy hablando de las CHINAS, estoy hablando de la FRUTA, la NARANJA nosotros le decimos CHINA, no sé por qué, no me pregunten EMBUSTE, significa MENTIRA, o EMBUSTERO significa MENTIROSO o MENTIROSA GUAGUA, aquí los mexicanos le dicen TROCA, pero en Puerto Rico le llamamos GUAGUA, y LA AMA en Puerto Rico, es lo mismo que METRO aquí, GUAGUA, METRO, son cosas muy difíciles esta última palabra, la dicen casi todos los puertorriqueños, y es WEPA, WEPA, significa bueno, saludar, o festejar, cuando ganan un juego de pelota, WEPA, GANAMOS, o, no tengo otra idea como explicarla, WEPA, si te gusto este video, dale like, no tengo mas palabras, pero para la próxima escribo más, la escribí en mi teléfono ahorita, llegando de mi trabajo estoy super, super cansado, pero denle like, si quieren ver más, gracias a todos, bye